Venimos con esta nueva propuesta para la temporada 24-25, el bosque, como ya todos conocen, ya empezamos con las promociones, el trabajo a difusión y demás, que se viene una temporada con un montón de opciones, desde gastronómicas, para menores, para mayores, va al sector VIP, bueno, espectáculos en vivo, que es lo que más queremos, al aire libre sobre todo, para este verano que ya se aproxima. ¿Qué días va a estar abriendo el bosque? Bueno, al principio, solamente los viernes, a partir del 8 de noviembre, que es la apertura, en el caso, obviamente, de lluvia, va a seguir Manolo como siempre, Manolo Bar, pero si no, vamos a empezar con esta temporada, que creo que va a ser calurosa, como todos dicen. Bueno, pensando ya en la apertura, en esa noche, bueno, ¿qué hay programado? Mirá, ya estamos trabajando con las promociones, con el tema para que la gente tenga todos los servicios para poder ir, desde traslados, bueno, las promociones que nosotros hacemos en calle, en todos los lugares, desde San Nicolás, Villa Constitución, hasta Arroyo, y todo lo que es la Ruta 90, hasta Vigan, inclusive, donde vamos a trabajar con diferentes relaciones públicas, promotores y demás, y bueno, y se viene una noche con opciones para menores, mayores, sector VIP, Guerra de DJ en la primera oportunidad, con la presencia de M. Díaz y Kevin Kopp, que van a estar dándolo todo en la noche, como, bueno, eso también el público tuvo presencia, porque nos pidieron a los DJs, que van a estar ellos, y después, bueno, la propuesta gastronómica para festejos de cumpleaños, abasajos, despedidas, que se vienen con todo, así que vamos a estar con todo eso, con esta nueva apertura del bosque, un boliche totalmente al aire libre, rodeado de árboles inmensos, la verdad que está espectacular, ya muchos lo conocen, porque antes funcionaba todo complejo, y ahora volvemos nosotros con esta gran temporada que se viene. Bueno, pero en definitiva, un lugar totalmente renovado. Totalmente renovado, con nuevas opciones, con un montón de espacios nuevos, así que es una nueva propuesta que se viene para la zona del sur de Santa Fe, y todo el norte de Buenos Aires. Bueno, y también, una vez que abra el bosque, dejará de funcionar Manolo, bueno, como lo mencionabas anteriormente, estará abriendo en casos de lluvia. Exactamente, Manolo, viernes quedaría inhabilitado solamente en el caso de lluvia, si se va a volver al lugar, pero si no, nos trasladamos al bosque, los domingos siguen los clásicos, y bueno, y volver los sábados hasta fin de año.